Crest presenta En mi opinión profesional, yo prefiero un blanco radiante como mis dientes. Yo uso Crest Pro Health, que además de dejarte los dientes limpios y brillantes, te protege contra caries, gingivitis, sarro, entre tantas cosas buenas que hace. El blanco queda bien con todo, aunque si usted prefiere amarillo no hay problema. Ok, maestro. Vamos con el blanco. Anda, termina con la mezcla, que tenemos que acabar hoy de pintar. Crest, recomendada por dentistas y pintores. ¡Gracias!